Que la paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, el día de hoy quiero que hagamos juntos esta hermosa oración dirigida para nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Recuerda que cuando oramos a ella, pedimos su intercesión ante Dios nuestro Padre, como lo hizo en las bodas de Cana. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus pensamientos. Ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, pues si con ellos miro, no volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para con ella poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón, para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para trabajar. Si con ellas trabajo, rendirá una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Ahora quiero invitarlos a que realicemos la siguiente oración en tono de poesía para la Virgen María. Que oiga todo el mundo católico. Una iglesia sin la cruz no es iglesia de Jesús. Una iglesia sin María no es iglesia todavía. Los católicos debemos amar lo que Jesús nos dejó para cuidar. Y así, como a Juan le comendó ese día que cuidara a su madre, la Virgen María, nosotros hoy te veneramos y amamos como buenos cristianos. Amén. Ahora, Madre Santa, ponemos en tus manos todas nuestras intenciones y te pedimos, intercede ante tu hijo por nosotros, pidiéndole que voltee hacia nosotros su dulce mirada y tenga misericordia ahora y a la hora de nuestra muerte. Así nos encomendaremos a ti con las siguientes oraciones. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por orar conmigo esta hermosa oración. Si te has quedado hasta el final, quiero que sepas que me apoyas muchísimo para poder seguir haciendo videos. También te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, actives la campana de notificación porque luego YouTube no avisa de los videos nuevos y difundas la palabra de nuestro Dios, así como también difundas estas oraciones con tus seres amados. Que nuestro Señor cuide tus pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!